Música En el nivel 3 comenzamos con las clases del curso de geometría Ya, el día de hoy vamos a ver circunferencias 3 En este tema vamos a ver algunas teorías más que son bien importantes Y lo que viene a ser el cuadrilatron inscrito ¿Ya chicos? Comenzamos entonces con las propiedades adicionales Hoy vamos a estudiar el teorema de Poncelet Poncelet dice lo siguiente Si yo tengo un triángulo, rectángulo, ya, circunscrito a una circunferencia ¿Estamos de acuerdo? La propiedad dice que la suma de los catetos A más B Va a ser igual a la hipotenusa Más dos veces el inrad ¿Eh chicos? Entonces eso vendría a ser el teorema de Poncelet ¿Ya? Vamos ahora al teorema de Pitot Pitot dice si yo tengo un cuadrilátero Circunscrito a una circunferencia Ya, entonces Pitot dice que la suma de los lados que se oponen O sea, X más Y Debe ser igual a la otra suma de los lados que se oponen M más M ¿Ya chicos? Entonces tendríamos el teorema de Pitot ¿Ya? Lo otro día en que vamos a estudiar es los cuadriláteros inscritos Si yo tengo un cuadrilátero inscrito en una circunferencia Cumple lo siguiente Que dos ángulos que se oponen Dos ángulos que se oponen Vamos a poner aquí alfa y aquí teta Siempre alfa más teta Debe sumar 180, 180 grados ¿Listo? Es lo primero que debemos de saber De un cuadrilátero inscrito Vamos a la número dos También podemos decir Que en un cuadrilátero inscrito Este ángulo Es al ángulo exterior Que se opone ¿Estamos de acuerdo? Si esto vale alfa Esto vale alfa Ojo, ojo Que es al ángulo exterior Que se opone ¿Ya? ¿Listo? Al ángulo exterior Que se opone ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Si yo tengo un cuadrilátero y le trazo las diagonales Cumple lo siguiente La técnica del rebote Que si este ángulo vale alfa Viene aquí Este arco vale dos alfa Si vale dos alfa Este ángulo vale Alfa ¿Ven? La técnica del rebote ¿Ya chicos? Si esto vale Si esto vale teta ¿Ya? Ese ángulo vale teta Viene acá Este arco valdrá dos teta Rebota acá Y esto valdrá teta ¿Listo? Y además Y además Si yo tengo un cuadrilátero Que dos ángulos suman No ven Este 180 grados ¿Perdón? ¿Ya? Si tengo un cuadrilátero Que dos ángulos suman 180 Entonces ese cuadrilátero es inscriptible ¿Estamos de acuerdo? Y si cumple también este teorema Que el ángulo que tengo acá Frente Es igual al ángulo exterior También es inscriptible Y si yo tengo un cuadrilátero En el cual me cumple la propiedad O la técnica del rebote Entonces también ese cuadrilátero es inscriptible Inscriptible significa Que por ese cuadrilátero pasa una circunferencia ¿Ya chicos? Entonces ya tendríamos la pequeña teoría Para comenzar con parte de la práctica Ahora chicos Vayamos a la parte de la práctica Nos pide calcular En el ejercicio número 1 El valor de X Nos pide el inradio ¿Ya? Comenzamos entonces Aquí es 90 grados Propiedad de Poncelet Pero para Poncelet Necesitamos estos dos lados ¿Ya? Que nos está faltando Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a completar ángulos Y vamos a calcular Me da 37 grados Que es un ángulo conocido 37, 90 Entonces esto valdría 50, 53 ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos Ahora Recuerda A 37 y 53 A 37 se opone 3 Por una constante K A 53 4 Por una constante K Y a 95 Y a 95 Por una constante K De esta nubecita Calculamos el valor de K Que valdría ¿Cuánto chicos? 2 ¿No es cierto? K vale 2 Si K vale 2 Tendríamos entonces 2 por 3 Este lado vale 6 2 por 4 Este lado vale 8 Utilizando la propiedad de Poncelet Dice lo siguiente Suma de los catetos 6 más 8 Va a ser igual a la hipotenusa Que vale 10 Más 2 veces el irradio Que en este caso vale Vale X ¿Ya chicos? Listo Aquí tendríamos 14 10 pasa a restar Tendríamos 4 Es igual a 2 veces X Entonces el valor de X Para nosotros valdría Valdría 2 ¿Ya? Eso es lo que nos estaba pidiendo Listo Vamos ahora al ejercicio número 3 En el número 3 El gráfico nos pide calcular el valor de X Es un cuadrilátero que está dentro de una circunferencia Y hemos dicho Cuando un cuadrilátero está dentro de una circunferencia Los ángulos Los ángulos ¿Qué se oponen? ¿Cuánto deben sumar? 180 Entonces tu ecuación sería simplemente 2X más 3 veces X Es igual a 180 Sumado 5 veces X Es igual a 180 Para nosotros el valor de X ¿Cuánto vale? 36 36 grados ¿Ya chicos? Entonces para nosotros eso vendría a ser el valor de X Vamos a la número 5 En la número 5 dice Calcular el perímetro del trapecio isósceles Si AB vale 3 Ah, miren, ven AB para nosotros vale 3 Dice que es un trapecio isósceles ¿Ya? Si es isósceles Estos dos son paralelos Y además estos dos deben de ser iguales Porque es isósceles ¿Estamos de acuerdo? Listo Para nosotros Me falta este dato Y me falta este dato El perímetro El perímetro para nosotros sería la suma de todos los lados Que vendría a ser A más B Más 6 ¿Estamos de acuerdo? Pero, pero Mira, este cuadrilátero está Está Circunscrito a una circunferencia Ahí ya profe Entonces el teorema de Pitot ¿Qué te dice Pitot? La suma de los lados que se oponen En este caso tendríamos por aquí A más B Va a ser igual a la suma de estos dos 3 más 3 Sería 6 ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí tendríamos A más B vale 6 Más el 6 que ya tenía Nuestro perímetro vendría a ser 12 ¿Ya chicos? Eso es lo que tenemos ¿Ya? Vamos ahora al ejercicio número 7 Dice En un cuadrilátero ABC Circunscrito a una circunferencia ¿Estamos de acuerdo? Se sabe que AB más CD vale 18 Además AD es igual a 2 veces BC Y BC vale X Para nosotros BC Es lo que nos está pidiendo X Entonces si BC vale X AD vale 2X AD vale 2 veces 2 veces X ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que tenemos 2 veces X ¿Qué más? Sabemos que AB más CD Es igual a 18 Yo le voy a poner AB que valga A Y ACD que valga B Recuerda Recuerda que Como es un cuadrilátero Que está Circunscrito a una circunferencia Utilizamos el teorema de Pitot Pitot ¿Qué te dice? Que la suma Que la suma De los lados Que se oponen Es igual a la suma De los otros dos lados Entonces A más B Debe ser igual A 2X más X 2X más X Es 3X Debe ser igual Debe ser igual a A más B ¿Estamos de acuerdo? Entonces 3 veces X Va a ser igual A más B ¿Pero cuánto vale A más B? A más B Recuerda que AB vale A CD vale B Es igual a cuánto? A 18 Entonces 3X va a ser igual A 18 Para nosotros El valor de X Valdría Valdría 6 ¿Ya chicos? Entonces ya tenemos resuelto Ya tenemos resuelto El ejercicio número 7 Ahora chicos Continuamos con el ejercicio número 9 Hice la 9 en el gráfico Calcular el valor de X ¿Ya? Vamos a hacer un trazo ahí Vamos a unir estos dos puntos De esta manera ¿Listo? Comenzamos Fíjate lo que vamos a hacer Para esta circunferencia Para esta circunferencia Tengo el cuadrilátero A, B Vamos a ponerle acá P ¿Ya? El punto P Y el punto Q Tengo ese cuadrilátero En el cual Recuerda tú Que en una circunferencia Ahí tengo un cuadrilátero Los ángulos que se oponen Los ángulos que se oponen Suman 180 Los ángulos que se oponen Deben sumar 180 Entonces aquí valdría ¿Cuánto? 100 120 ¿De acuerdo? Es lo que tengo Ahora Vamos al otro cuadrilátero En la otra circunferencia También tengo un cuadrilátero Tengo estos 70 Entonces este ángulo Que se opone Este angulito Que se opone ¿Cuánto valdría? Si recuerda que los dos Debe sumar 180 Esto valdría 100 110 ¿Listo? Ahora ¿Cuánto suma todo chicos? ¿Cuánto debe sumar? 300 360 Sumando Tendríamos X Bueno lo sumo por aquí X Más 120 Más 130 200 120 Más 110 Perdón 200 230 Debe ser igual a 360 Entonces el valor de X ¿Cuánto vale? Pasa esto restando Te quedaría 100 130 Y eso viene a ser la respuesta En la número 9 ¿Ya chicos? Listo Vamos ahora Al ejercicio número Al ejercicio número 11 Se dice En la figura Calcular PQ Nos pide PQ X para nosotros ¿Estamos de acuerdo? PQ Ahora Nos da estos datos Que BC más AD BC más AD Vale 23 AB más CD Vale 15 A BC le voy a dar un valor BC BC es todo ¿Estamos de acuerdo? AD AD también es todo Entonces lo que yo voy a hacer Lo siguiente Miren Yo le voy a dar el valor de A Aquí B Aquí C Y aquí D Luego voy a darle a AB Le doy X O perdón Seguiría Como ya tengo X Aquí le voy a dar M Y aquí le doy N Para este cuadrilátero Por pitot X más M X más M Va a ser igual a A más A más C ¿Estamos de acuerdo? Listo Para este cuadrilátero X más N Voy a hacer esto X más N ¿Estamos de acuerdo? Es igual A B más D Voy a ser igual a A más B más C Más D Más D Aquí era D A más B Más C Más D Ahora fíjate aquí BC cuánto vale Desde B hasta C Vale A más B Más AD cuánto vale C más D A cuánto es igual a 23 A B vale M Y C D vale N M más N cuánto vale 15 Entonces tendríamos 2X más M más N que vale 15 ¿Estamos de acuerdo? Es igual a A más B más C más D Que vale 20 23 2 veces X Va a ser igual Pasa restando 8 Y el valor de X Para nosotros valdría 4 ¿Ya chicos? Entonces ya tenemos resuelto La número 10 Y la número 11 Continuamos con el ejercicio Número 13 La número 13 Nos pide calcular el valor Del radio ¿Estamos de acuerdo? Entonces mira Acá es 90 grados ¿Listo? Esto es una circunferencia Entonces lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a completar Lo que faltaba ¿Ya? Vamos a completar Hasta que haya contacto ¿Listo? Ahora Una vez que ya hemos completado Es un triángulo Rectángulo Que es 90 grados Y este es el In radio Porque está dentro De la circunferencia Y a nosotros Nos pide justamente Calcular ese in radio Recuerda Utilizar En este tipo de ejercicios El teorema de Ponce Le Ponce le dice La suma de los catetos Es igual a la hipotenusa Más dos veces el In radio Para eso Vamos a hacer lo siguiente Miren Si a este le pongo El valor de teta Alfa más teta es 180 Entonces aquí alfa Y aquí será teta Porque alfa más teta es 180 ¿Qué se ha formado acá? Un triángulo Un triángulo Isósceles Si a este le pongo El valor de x Y a este también Le pongo el valor de x ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí ya tengo Todos los lados Que me faltaban Entonces utilizando Ponce le dice La suma de los catetos Cinco Más este cateto Que es Cuatro Más x Debe ser igual A la hipotenusa Que es cinco Más x Más dos veces El in radio Dos veces el in radio Aquí se van a simplificar Cinco y cinco X y x ¿Estamos de acuerdo? Te quedaría Entonces para nosotros Que dos veces r Es igual a cuatro Y el in radio Para nosotros Valdría Dos Respuesta de ese ejercicio ¿Ya chicos? Listo Vamos ahora A la número quince En la número quince Dice lo siguiente Calcular el arco at En el siguiente gráfico Si Si O Es centro De la circunferencia ¿Ya? Miren lo que vamos a hacer Acá es lo siguiente Vamos a hacer Que este lado De aquí Valga en noventa grados Ya lo vamos a Remarcar bonito Porque lo vamos a utilizar Como este es diámetro Recuerda Cuando tú tienes un diámetro Y ubicas un punto Cualquiera En este caso Ubicar el punto M Unes los extremos Del diámetro ¿Ya? Automáticamente Acá forma Noventa Noventa grados ¿Listo? Eso es lo que tenemos Noventa grados Aquí Fíjate en ese cuadrilátero En este cuadrilátero Que tengo acá Esto vale noventa Y esto vale noventa Noventa y noventa Ciento ochenta Entonces Este cuadrilátero Que tengo aquí A este puntito Que le voy a llamar P P B C M Es un cuadrilátero Inscriptible Por aquí pasa Una circunferencia ¿Estamos de acuerdo? Si pasa una circunferencia Entonces Cumple la propiedad Del rebote Si esto vale veinte Viene acá Esto vale cuarenta Rebote acá Y esto valdría Veinte ¿Listo? Suficiente ¿Por qué? Porque en la circunferencia Grande Esto es cuerda Y esto es cuerda Si esto vale veinte Este arco valdría El doble ¿No es cierto? El doble Para nosotros Esto valdría Cuarenta Entonces el valor de X Simplemente vale Cuarenta Cuarenta Calcular el perímetro De la región triangular El perímetro Sería La suma de los catetos Más quince Pero como yo no tengo Le voy a poner El valor de A Y el valor de B Entonces El perímetro Del triángulo Sería A más B Más Quince ¿Listo? Y necesitamos saber Cuánto vale A más B ¿De dónde vamos a calcular? Por el teorema de Ponce Le La suma de los catetos A más B Va a ser igual A la hipotenusa Quince Más dos veces El radio Que en este caso Nos da Dez Entonces tendríamos Que A más B Va a ser igual Seis Más quince Veintiuno ¿Estamos de acuerdo? Entonces Reemplazando El perímetro Vendría a ser Veintiuno Más Quince Y veintiuno Más quince ¿Cuánto da chicos? Treinta Treinta y seis Y eso vendría a ser La respuesta En la número Siete ¿Ya? Ahora vamos a la número diez Dicen el gráfico O es centro ¿Estamos de acuerdo? Nos pide Calcular el perímetro De dicho trapecio ¿Ya? Nos pide El perímetro De dicho trapecio Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Si este centro Si este centro ¿Ya? Y o uno Y o uno Para abajo Con el punto de tangencia Y para arriba Con el punto de tangencia Aquí automáticamente Forman noventa Grados Y aquí también ¿Estamos de acuerdo? Entonces Como este centro Esto vale dos Y esto vale dos Entonces esto vale cuatro Como esto es noventa y noventa Este lado valdría cuatro ¿Listo? Ahora Lo que yo voy a hacer Es calcular Estos dos lados Es lo que me falta Es lo que me falta Y esto también Porque el perímetro Es la suma de todo ¿Es cierto? Entonces voy a hacer Un trazo Desde el punto C Le voy a trazar Una altura ¿Ya? Una altura Aquí A este de aquí ¿De acuerdo? Detrás una altura Entonces ¿Cuánto vale eso? Cuatro Tengo treinta Esto vale Sesenta Y yo puedo calcular Cuánto vale esto ¿Es cierto? A treinta Se opone la mitad De la hipotenusa ¿La hipotenusa quién es? Todo esto Entonces Si a treinta Se opone la mitad Si esto vale cuatro Esto vale Ocho ¿Listo chicos? Ahora Yo le voy a poner El valor de N acá Y el valor de M acá El perímetro Que me está pidiendo Va a ser igual A la suma De los cuatro lados Que vendría a ser M más N Más Ocho más cuatro Que sería Doce Ah pero profe Falta M más N ¿Cómo calculamos? Como es un cuadrilátero Inscriptible Recuerda que la suma De los lados Son iguales M más N Pues le hacemos por aquí M más N Es igual A cuatro más ocho Que vendría a ser Doce Entonces Para nosotros Esto también vale doce Doce más doce La respuesta Vendría a ser Veinti Veinticuatro ¿Listo chicos? Ahora Antes que me vayan Para ustedes Por favor Está quedando La tarea Todos los pares Y el dos Y el cuatro De la Auto Evaluación Ya chicos Eso sería todo En cuanto a las clases Del curso de Geometría De la De la